Muy buenas, aquí Upsor, gracias por acompañarme en otro episodio de The Ator Alive 5 Last Round Y vamos a ir ya a lo que creo que es casi, casi, casi el final La verdad era Kasumi, Ayan informa a Ayabusa sobre el peligro que corre Hayat Ayabusa ha enviado un mensaje a la isla de Lejana Un mensaje recibió Gracias por todo, Moronasa No lo hagas, no es nada, mi querida Ahora, vamos Toma, Kame Madre mía La flor de pétalo voladora Flor de pétalo, no, flor de lot Flor de pétalo, ya me vale Vale, y yo Che que ha llegado rápido, no la tía A ver, Christy Oh, que sexy con ese traje de buscoyax I can't let you go any further Then I'll just fight my way through Get ready, fight! Bien jugada, Crossy Bien jugada, Crossy Ah, ya la tenía, ya la tenía, ya la tenía, ya la tenía, era mía Oh Hayaté, Hayaté 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 Si que Rick era de los malos Que cabronzote, tío A ver, Rick, tío, me estás tocando mucho la moral, eh Que te detina por los buenos, tío De los... De los... Wow Que buena esa, tío No, 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 no Ah, tío Que no pierdo O sea, que vuelve a intentar otra vez Get ready Fight Die, die 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 Y ahora qué, chavalote Toma, patallita De regalo Rick, tío Me molabas, tío Ayaté Ayaté Project Epsilon They're reactivating it Who's doing this? It's you But Why would you do this? It's not like that This is a relic from Project Epsilon In fact I think I can get him out of there Pues venga Habla mucho Master Hayate Listen to me Hayate has been put to sleep At a basic cellular level But he's okay Everything's fine I've entered the override code It might take a while But he'll wake up soon Oh, se pone interesante esto So many of them It's phase four What Jonathan was planning Please, you must stop it Venga, ay, a darnos de hostias Ay, que asco de tío Nen, que atacas para arriba Uah, que contra más buena Madre mía, tía, tía Nooo Me ha cazado Madre mía, tía Esta es creosa Vete a la mierda Madre mía, hasta Es que no puedo ni moverme, tío Si la hostia la notas A ver, empanada Te crees Pone ya en guardia, coño Hostia, puta Hostia, puta, tío Es que no me dejan Par No sé ni cómo le he dado Buf Quieting Quieting Awakening We should be alone Good You're back with us No, 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 no. Ah, esto es cosa de pareja. Hola, 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 hola. ¿Pero qué está pasando aquí? Que alguien me lo explique. Son... Madre mía, me vais a dejar que me mueva. Me va a hacer un perfect. Buah, perfect. ¿Qué se ha hecho? ¡Hostia puta colega! ¡Madre mía, tío! ¡Venga, va! ¿Y qué más? ¡Hostia puta colega! ¡Es para flipar, tío! ¡Si no me puedo ni mover! ¡Venga, vale! ¡Bien! ¡Hi, tío! ¡Esto es de oro! No me gozo a ti. ¡Sí! 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 No! Esta vez no me pillas, cabrón. Buah, me da como que me has metido antes el tío asqueroso. ¿Un Kame? Kame contra Kame. Kame contra Kame. ¡Venga, va! ¡Dale caña! ¡Qué asco de contra! ¡Es que me mete la tía esta, nen! ¡No, que me va a hacer un perfect! ¡Ya verás! ¡Hostia puta! ¡Las contras de mierda, tío! ¡Madre mía, tío! ¿Por qué a mí no me suelen esas putas patadas y combos? ¡Pero si queramos empezar a mierda que empiece ya, tío! Y ahora encima cambian. ¡Hostia puta, tío! ¡Te la tomas por culo ya! ¡Asqueroso! ¡Joder, tío! Es que no, no puede ser. Hostia, ¿me vas a dejar que me mueva o qué? ¡Hijo de puta! ¡Hostia puta colega! ¡Pfff! Hostia, ¿qué? Hostia, ¿qué? ¿Es como si queréis jugar? ¡Ah, ya me ha cazado! ¡Me cago en todo! ¡Ah, déjame en paz! ¡Hostia puta, colega! ¡Joder! ¡Mierda, tío! ¡Que te tira la vida ahí haciendo un puto movimiento, tío! ¡Uff! ¡Ah, qué cabrona! ¿Pero cómo que con un aturdimiento me vas a...? ¡Ya está, me ha cazado! ¡Joder, tío! ¡Me cago en la puta! ¿Por qué, coño? ¡No te aturdes! ¡Oh! ¡Joder, tío! ¡Mierda, tío! ¡No te aturdes! ¡No te aturdes! ¡No te aturdes! ¡No te aturdes! Joder, tío, ya está Es que no hay manera, tío Hostia, pero yo se... Me cago en la puta, tío, que te metas ya ¿Pero qué haces, su normal? Te puedes hacer ahí el gilipollas porque sí Payasa Joder, tío Su puta madre, colega Uff Get ready, fight Ya está, ya me han cazado Oh, tío, toma ya Toma, un extra Oh, joder Lo que me ha costado Oh, joder Oh, joder Ayane, gracias Thank you And Hayate Oh, joder Oh, joder Victor Donovan I will fight on And I will defeat you Un juego sin sentido a ninguno Que se pegan porque sí Bueno, con el Zack por lo menos me he reído Lo que más me ha costado I just want to keep loving you Dad I just want to keep loving you Because it's cold, the heat Seces broke a cold, blooded Never showed you we didn't skin fast For something you may have uttered He's here you cannot honor Me like a breast or button Still struggling for the touch You'd want to keep outside You clued Can they settle alive What would you do? Would you let the other ones You run a one with you too, crew? I won't be out ¡Gracias!